Argentina, tenemos que sintetizar algunos temas importantes de la mañana. Lo que hay que saber a esta hora, Daniel Alacia, trae la información del momento. Buen día, Daniel. ¿Qué tal, Lagarto? Muy buenos días, muy buena semana. En busca de inversores, Peña y Caputo, como si fuera Marco Polo, realizarán reuniones bilaterales en Londres y Nueva York. Se encontrarán con empresarios y representantes del mundo financiero. Habrá previamente un homenaje en Londres para los soldados caídos en Malvinas en la Catedral de San Paul. Seguimos. Hay turbiedad. Tema RC. Eligen un vocal, pero la oposición sospecha. Walter Escabino busca la reelección como representante de los usuarios. Dice que se opuso a los aumentos. Gana 50 mil pesos por mes. Hay un manto de dudas, advirtió el legislador radical Vice Yares, sobre la votación, pero no dio precisiones. Ese es el tema. Seguimos. La Iglesia también pide ayuda. Actuó con un fin social inmediato, pero procura un diálogo porque más de 100 personas continúan alojadas en la capilla de Juárez Selma. En el templo, que no está terminado, se almacenan las donaciones que incluyen alimentos, abrigos y productos de limpieza. La negociación está en pleno desarrollo. Seguimos. Autovía de Punilla. La Nación estudia el caso. El Ministerio de Ambiente y la Defensoría del Pueblo analizan el proyecto. Aclararon que la evaluación y la autorización de la iniciativa corresponde a la provincia. Sin embargo, indicaron que oportunamente estudiarán la documentación, los antecedentes y los informes. Pero no se van a meter del todo. Otro título. La provincia sigue preparándose. Bueno, un AT-802 Fireboss se suma a la flota de aviones hidrantes de Córdoba. Una aeronave que se va a utilizar dentro del plan provincial del manejo del fuego. Tiene marcada maniobrabilidad y autonomía de vuelo. Los elementos indispensables para el combate de los incendios forestales que normalmente de acá a un mes o dos estarán por llegar. Ni una menos vuelve a marchar hoy en todo el país. En Córdoba comenzará la hora 18 en la intersección de Colón y Cañada. Y van a estar en el patio Olmos. Se realizó una convocatoria frente al Congreso por la despenalización del aborto en la jornada de ayer. Dos temas que a veces se mezclan y se concatenan. Otro título más. Alemania pide perdón a los homosexuales. Por viejos crímenes del nazismo. El presidente alemán se lamentó que durante décadas se los persiguiera. Y recordó, fíjese que era hasta el año 1994. Se prohibió las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en Alemania. Fíjese que en el 91 se unieron. Hasta tres años después estaba prohibido. Un título más. Choque en el centro cordobés. El joven muerto es un ex arquero de talleres e institutos. Yamil Álvarez, 20 años. Pasó por las inferiores de la T y la Gloria. Actualmente jugaba en Brasil. Impactó su moto contra una camioneta en Colón y Fraguero. Su acompañante, Tomás Villarreal, sigue muy grave.